No juegues más mi amor Posiblemente hoy te duela recordar Que no supiste ver que te amé de verdad Que todo tiene un fin Y te tuve razón cuando te dije así No juegues con mi amor, no juegues más No juegues más mi amor Que el hilo del amor se cortará No juegues más mi amor Que el hilo del amor se romperá Posiblemente hoy no encuentre un lugar Para tu soledad y entonces llorará Cansada de buscar para ir a donde anclar Tu barca de dolor Mi amor, no juegues más, no juegues más Que todo tiene un fin Y te tuve razón cuando te dije así No juegues con mi amor, no juegues más mi amor El hilo del amor se cortará No juegues más mi amor El hilo del amor se romperá No juegues más mi amor No juegues más mi amor Gracias.